y hola que tal amigos del pixel bienvenidos a esto que es rotten pixel y ya no sé si llamarme balbet hub o roten porque ya muchos me conocen como roten en algunos sitios y algunos amigos que son de youtube ya igual me conocen por ese nombre así que ya no sé ni por dónde así que tendré que hacer una votación algo pensando seriamente cómo me voy a llamar ahora en youtube si se me escucha la voz así de tal cual como se escucha es porque estoy muy malo de la gripa y estoy que me carga el pinche payaso a ver aquí hay algo aquí hay algo así que cómo era esto déjenme acuerdo que yo no me acuerdo y vamos a continuar con parte de la historia de esto de sombras de mordor ya que nos quedamos en busca de gollum y por ahí según tiene algunas reliquias que según va a ser de gran ayuda para nosotros nada más que aquí me muestra a un capitán y le voy a dar matraca si es que lo veo pero no lo veo el desgraciado y si me atreví a venir a grabar vídeos porque dije bueno es justo y necesario no lo veo no veo al capitán si no me equivoco no ese no es no lo veo bueno seguramente debe de estar por ahí ya no me voy a arriesgar a buscarlo y uno de los beneficios que ahorita nos dio youtube a gran parte de todos los que son youtubers y que suben gameplays y todo eso mandamos algunos a construir caminos y empezaron a desplomarse al cabo de sólo 10 horas de trabajo nos dejaron subir vídeos en 60 fraps así que ustedes estarán viendo el juego a una mejor calidad a como yo subía los vídeos anteriormente eso ya es gran beneficio no la encuentro al desgraciado donde está el infeliz bueno vamos a ver si lo encuentro por este lado si no para ya irme a la historia del que tenemos que hacer no me siento nada bien se me escucha la voz de la mierda vamos a matar a este infeliz para desbloquear misiones aquí dice información a ver que hay información pero es raro ver que haya papeles y es raro si porque antes no te mostraban así papelillos vamos a desbloquear yo creo que a este ay hijo estás re feo estás re feo mano donde está el capitán tiene que estar por aquí no lo sé está medio raro esto así que yo creo que mejor me voy a la parte de la historia para no hacer este vídeo tan largo y tan pesado oh dios ¿qué dice? completa más misiones principales para desbloquear el espíritu de Mordor yo creo que voy a ir a hacer esta pero yo quiero encontrar al pinche capitán ese quiero encontrar al desgraciado porque nos pueden dar mejorías para matar a este infeliz vamos a ver si matamos al que está acá de chismoso eh significan que te voy a matar al fin soy libre eh no la encuentro el capitán vamos a lo que nos truje chencha ya es por aquí viaje rápido uh ay dios que de todas maneras ya la voz se me escucha bien todavía el de ayer se me escuchaba la voz cavernosa se me escuchaba así como de pinche monstruo así raro y al menos ahorita ya puedo hablar algo bien sin tener que estar tosiendo tanto desgraciadamente pero me caga porque tenemos que cruzar por este pinche lugar ay carajo bueno vamos a tener que tener cuidadín cuidadín por la parte de atrás yo creo chirin chinchin vamos por acá no sé que carajo está pasando ahí de repente se cambió así la música muy drástica ah mira a ver vamos a ver montarás acércate si quieres a la mano negra esos esclavos mugrosos envenenan tus oídos pero si cortas estas cuerdas Rathback te lo contará todo que puedes saber tú que no supieran esos orcos muertos vamos maldito perro hazlo si muero no sabrás nada tal vez te conceda tu deseo y acabe con tu vida miserable no 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 bromeaba mira esos esclavos no son rivales para el ejército orco su plan es pescado podrido Rathback te enseñará a entender a los orcos haré que tu plan funcione vamos a averiguar lo que sabes ok vamos a seleccionar a Goroth que es este que está aquí dice buscando una bestia para probar su supremacía ajá vamos a ver a que le tiene miedo dice vulnerable a bestias montadas puede morir instantáneamente por remate de bestias miedo a los Karagors que son nuestros perros aliados bueno es que es como la cachucha que ese wey trae es como una cabeza de Karagor dice pues creo que ya dice es inmuno a los ataques a distancia o sea que con las flechas nomás no lo vamos a poder atacar ataque pesado cuerpo a cuerpo tampoco no lo podemos atacar y es líder de una banda así que no va a ir solo esa es la bronca ese es ese es ese tu problema apuntarás son los caudillos son líderes fuertes pero si algo les sucediera no serían capaces de aplastar tu pequeña insurrección yo me ocuparía de ellos ¿cómo? no son muy populares por aquí y lo saben ¿puedes encontrarlos? sí Radvac te mostrará el camino tú me ayudas yo te ayudo no me hagas lamentar este acuerdo maravilloso basta de tonterías antes tengo que ocuparme de cierto capitán y de algunos Karagors vamos matarazos vamos a tener que ayudar a este pobre infeliz no confíes en los esclavos te apuñalarán por la espalda un uruk al menos te apuñalaría de frente y seguro en la garganta tenemos metas similares montarás tú quieres matar al capitán pero alguien tiene que ocupar el puesto alguien como Radvac o sea a la mierda ¿cómo lograste liberarte un pedazo de basura ya lo vi bueno dice aquí ¿qué? enemigo defensores van a bloquearlos a lado ok ay wey ay dios 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 tener que cuidar un poquito más aquí que esto está un poco más complicado y ya que estos si son un poco chingativos los del escudo vamos a matarlos lo más rápido posible ay wey si es que no me matan a mí primero ay ayuda soy de vientre blando y de piel blanda también bueno creo que ya imagina que todos estos cuerpos son Goroth piensa en tu meta Goroth lleva años detrás de Radvac no es más que un pedazo de estiércol se estuvieron peleando desde que Radvac tiene uso de razón pero Radvac nunca gana la última vez lo tiró al pozo de los Karagorgs todos se reían mientras las bestias los arantian como si fuera un ovillo Goroth va a pagar por ello ese pedazo de estiércol va a pagar por ello Goroth tiene a los Karagorgs en corrales y dicen que no le gusta acercarse mucho a ellos déjame adivinar crees que yo debería abrir esos corrales Goroth siempre está ahí nunca se va jamás no sé ni dónde orina eso explica el olor quédate oculto yo me ocuparé de que degraden a tu capitán un plan perfecto tú matas y yo espero una estrategia genial desgraciado debilucho temeros creo que lo tengo que seguir el capitán Goroth está ahí arriba estoy valiendo solo imaginar la venganza bueno dice aquí que no tenemos que activar la alarma así que yo creo que me voy a tener que ir por acá y hacerlo sutilmente y también vamos a traer a más Karagorgs con esta madre ajá y ya que están distraídos estos babosos yo paso a buscar a ese güey a buscar a Goroth vamos a ir por acá sube sube como todo un pinche pro tenemos que ir por ahí desgraciadamente vamos a matar a este güey que está aquí despacio despacio en la cabeza en la cabeza eso si no nos van a ver y no queremos que nos vean y vamos a subir por aquí que de hecho en todos estos videos que he hecho de sombras de Mordor me ponen derechos de copyright no sé por qué creo que pone música nunca viene aquí está siempre por el campo de casa ya 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 poco así así que no está siempre en el mismo lugar un capitán que teme a su propia bestia el miedo es poderoso talión veamos si el de Goroth funciona vamos a ir por acá no le puedo hacer solamente abriéndole a este güey su jaula o dispararle a esto para que exploten adiosito babosos ya que podemos correr como Superman sin que nos vean hay güey hay güey a ver ahí está Goroth ahí güey la voz de Renny es Timpy qué pedo cuando voy por las llanuras de Mordor encuentro Karamor gracias al ruido que hace de mí creo que sí es el que hace la voz de Shrek y de Ren muérete muérete cállate 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 no actives la alarma ni nada feliz oh ya me vieron de todas maneras así que oh mira oh mira adiosito baboso vamos a liberar yo creo que el testal por acá también ajá pinche chismos cuando voy por las llanuras de Mordor encuentro Karamor gracias a camino que ha metido voy a hablador pero no me importa hablador o sea es chismoso a ver si es cierto ajá ajá pensé que nos íbamos de cacería de repente me la noche y el de Guarnar vamos a llamar la atención de este para que venga por acá una cita muy romántica entre Karagor y Capitán Miedoso ajá no importa yo no lo voy a matar jaja lo va a matar el Karagor uh mátalo mátalo alcánzalo mátalo jajaja Glintots se llamaba el hijo de Shrek uno menos uno menos lo han ascendido el desgraciado no va tan mal eh ustedes hey hey tienen que llevar un cuerpo a mi tienda voy a conseguirme un trofeo jajaja largo escoria solo recibimos órdenes de goros ese es el cuerpo inmundo que tengo que llevar y ahora vamos vamos cierra el hocico más respeto zarcos de estiércol o les cortaré las orejas Rathbuck es el capitán ahora vamos a dar un vistazo si y cuando terminen con ese tengo más cuerpos para que lleven vayan a la encrucijada un viejo amigo está por perder la cabeza jajajaja tan feos los pobres carajo ok primero me resucita un espectro y ahora me veo trabajando con un orco vamos a ver lo de Rathbuck Rathbuck el Uruk ansía que el poder a pesar de que no sabe lo que haría con él no es capaz de levantar un arma pesada por encima de su cabeza pero intentará quizás de forma estúpida ascender en el ejército de Sauron aliándose con el gran enemigo de su pueblo la aparición o sea nuestro servidor jugador que estaba con nosotros está convencido de que el montaraz lo ayudará a convertirse en caudillo y de que una vez que consiga el poder podrá mantenerlo la gran cantidad de cicatrices que marcan su cuerpo de fe su inocentidad ajá ah mira ah mira que entretenido bueno por aquí tenemos más chucherías y vamos a ver si en mejoras hay algo nuevecito vamos a ver si podamos desbloquear algo que yo creo que sería este ya no tenemos la habilidad de montar karagors vamos a ver armas y runas tenemos para la daga ah ah ok nivel 10 creo que así estamos bien por el momento ok vamos a ver que misiones ya podemos ir por aquí creo que hay una que es que eeeh no se y aquí hay otra de golem golem y lo de ratbag pero yo creo que voy a terminar el video hasta aquí y quizás después de este video la próxima semana que ya me encuentre un poquito mejor voy a hacer un directo de las sombras de mordor para adelantar ya un poco más a la historia así que si les gustó ahorita este video de prueba de youtube de 60 fraps en hd espero que les haya gustado denle manita arriba y voy a tener que tener en selección o votación eso del nombre de roten o valvet no lo sé pero creo que va a ser roten espero que les haya gustado a pesar de que mi condición no es muy buena ahorita no puedo hablar así mucho pero bueno suscríbanse denle manita arriba y compártanlo con sus amigos en sus redes sociales nos vemos hasta el próximo video bye bye chau